Celíaca es una enfermedad, la enfermedad celíaca es una enfermedad autoinmune, que las personas que tenemos esta enfermedad, cuando comen más gluten, trigo, centeno y cebada, se nos destruyen las velocidades del intestino. Es decir, tu intestino deja de absorber, el intestino tiene velocidades para absorber, no funcionan, se aplanan y entonces te dejas de absorber nutrientes. ¿Cómo te diste cuenta que lo tenías? Primero diagnosticaron a mi hija, por eso fundé la asociación, por vómitos y diarreas. Y a mí me dio una epilepsia que no era epilepsia, o sea, me afectó la parte neuronal. Eso es súper importante y el doctor... La cosa aquí es que se ha puesto muy de moda decir que la gente, que el gluten es lo peor que existe, que está fatal, y la realidad es que de 100 personas que dicen que el gluten les hace mal, ¿cuántas verdaderamente tienen el problema? El 1% de la población. El 1% de la población, o sea, la gran mayoría es más que nada la moda, pero la gente que sí sufre de esta patología la pasa muy mal. Cuéntanos qué hacen ustedes y brindarle ayuda a la gente que quiere saber. Principalmente ayudamos a las personas a canalizarnos al diagnóstico de la enfermedad celíaca correcto y certificamos todos los productos sin gluten de todo México y Latinoamérica y los restaurantes. Oye, y tú disculparás, no sé, no tengo ni idea, ¿en dónde está el gluten? ¿Nada más en el trigo, en la cebar, nada más? Trigo, centeno, pero a la mayoría de los productos procesados le ponen gluten. O sea, cuando tiene un proceso el producto, pueden tener gluten. Es que eso es muy importante porque la gente dice, bueno, entonces no voy a comer esto, pero por ejemplo, te sirves miel para los hot cakes. Exacto. Y tiene, entonces es importante que alguien certifique verdaderamente que no hay gluten. Y restaurantes, porque existe una cosa que se llama contaminación cruzada. Pon tú que ella es celíaca y yo acabo de cocinar algo y meto mi cuchara allá. Te va como emperia. Exactamente. ¿En qué consiste la certificación? La certificación de producto es todo un proceso de la fábrica desde que entran las materias primas hasta que sale el producto terminado. Y el de restaurante, les damos cursos y los preparamos para hacer un menú libre de gluten sin contaminación cruzada. Oye, qué maravilla que hagas esto, la verdad, porque creo que estamos muy desinformados al respecto y necesitamos apoyo, necesitamos aprender y aparte creo que está valiendo que es genético, ¿no? Claro. Y otra cosa bien importante, ellos, ustedes también brindan información a público general. ¿Por qué? Porque más allá de las modas de hoy voy a hacer orgánico, macrobiótico, gluten fría, abrazo un árbol, ¿qué más? Ahora están como la moda de 25 cosas, ¿no? Keto también. Entonces, pero hay gente que verdaderamente sí lo sufre. Entonces, esta gente merece que haya opciones para tratarse. Entonces, ¿cómo los pueden encontrar ustedes? En Acelmex en nuestro Instagram o nos pueden escribir mediante nuestra página web, que es acelmex.org.mx o mi correo, Cecilia Fonoya, acelmex.org.mx. Yo te voy a buscar, Ceci, junto con mis hijos porque tenemos mucho que aprender. Pero aparte una cosa bien importante, diles cómo se diagnostica, porque esto es bien importante, porque todo el mundo se autodiagnostica. Claro. ¿Cómo crees que diagnostiquen esta enfermedad? Yo me imagino que... ¿Un examen de sangre? Exactamente. ¿Y qué más? ¿Pero cuál es el estándar de oro? La microscopía es súper importante porque checan el aplanamiento de las vellosidades del intestino. Se necesita tomar una biopsia de intestino para que verdaderamente te demuestren, aquí está, que tienes este problema. ¿Y qué pasa, por último? Les juro que ya me voy a callar. ¿Qué pasa si no te atiendes? Si no pasa nada y sigues sintiéndote mal y sigues así por la vida. Se puede desnutrir. Es como si no comieras prácticamente. Entonces, con todo lo que implica. Pero también hay una cosa muy buena que debe de saber toda la gente que tiene este problema. ¿Qué pasa si lo sabes y dejas de comer gluten? Se recuperan las vellosidades del intestino y tu intestino vuelve a ser normal. Entonces, es muy importante que no dejen el gluten, que se hagan los estudios, que vean un especialista para un buen diagnóstico. Porque muchas personas llegan a Selmex y nos dicen, ah, yo ya dejé el gluten. Entonces, si realmente son... Claro, o sea, no quiten el gluten si no hay un análisis de sangre y una endoscopia. Pues tú te ves sana y hermosa. Ay, gracias. Mil gracias por venir. Gracias y por darle toda esta información. Va a aparecer en nuestras redes todos tus datos para que la gente averigüe. Mil gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Pepito.